... Siempre con un gran esfuerzo, un trabajo de logística, de preparación importante que comparte la Municipalidad de San Lorenzo con las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, con la parroquia, con, por supuesto, asociaciones sanmartinianas, centros tradicionalistas de todo el país. Estamos trabajando conjuntamente con las cámaras empresariales, con el sector gastronómico, hotelero, y realmente el turismo receptivo nuestra ciudad crece año a año y nos llena de orgullo, porque no solamente, que por supuesto vale la pena, la visita para disfrutar un fin de semana, para conocer las islas, para conocer el río, el campo de la gloria. ¡A la carga! Nosotros estamos llevando siempre adelante en febrero los carnavales populares que son absolutamente libres y gratuitos en cuanto al ingreso, con muy buenos números artísticos de nivel nacional, con muy buenas, digamos, comparsas, y además el Festival Folclórico San Lorenzo Un Canto a la Libertad, que año tras año congrega grandes números artísticos nacionales y lo mejor del folclore y la música popular de nuestra ciudad y de nuestra región. Los granaderos a caballo del General San Martín han dado una nueva victoria a las armas de la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!